Otro control a media vuelta de... Se llama Ángel Y la tiró como tal Tremendo golazo de Ángel Rodríguez Que golazo Que ha levantado a todo el codiceo de Alfonso Pérez Para celebrar este gol Gran control extraordinario de Jorge Morina Alan Barry preparándose el tiro ¡Gol! Yo no sé vosotros, pero yo no me lo esperaba ¡Qué golazo acaba de meter Mauro Alambarre! Control de Ángel, buen control orientado Tiene la izquierda Jorge Morina Vamos a ver Ángel Ángel la quiere acabar ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ángel Rodríguez! ¡Qué maravilla de gol! Él inicia la jugada Él conduce Nadie le sale Él se aleja de los defensores La pone en la escuadra Espectacular El gol de Ángel Rodríguez Atentos ahí a ese balón a la frontal del área Atentos al tío ¡Gol! ¡Sivasaki! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 ¡No es un gol! ¡Es un tremendo golazo! ¡Gaku Shibasaki! ¡Con sabor japonés! Hospital árbitro que hace Faiz Álvaro para Damián ¡Tirá! ¡Qué maravilla! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡La reventó el uruguayo! ¡Gol! ¡A veces un partido así! ¡Merece la pena por ver esto!